Ay pescadito Una noche calurosa, me fui a pescar a la playa Y aquel pescadito rojo, sonriendo se me escapaba Es que me faltaba suelo, tampoco traía carnal Y hasta la maldita caña, con el calor se doblaba Un chavo fuerte y greñudo, y para colmo celoso Era el novio de la chica, que trae el bikini rojo Mi vista ya no es muy buena, por el ruido yo me guiaba Me sacaron del error, con tremenda cachetada Mi vista ya no es muy buena, por el ruido yo me guiaba Me sacaron del error, con tremenda cachetada Vamos todos a pescar Pescarito rojo Pensando en el pescadito, yo me regresé a mi hotel Y me equivoqué de cuarto, y estrellas me hicieron ver Compré el ente de contacto, para ya no carregarla Y en vez de sacar pescado, que saco una mantarraya El poli me envió a la mar, a cortar la mantarraya Y en un bungalow de lujo, mis pescados se cenaban Mi vista ya no es muy buena, por el ruido yo me guiaba Me sacaron del error, con tremenda cachetada Mi vista ya no es muy buena, por el ruido yo me guiaba Me sacaron del error, con tremenda cachetada ¡Ay, pescadito! Más, pescadito inició Si en el ruido te confinas ¡Lua-más que sea tu crude! Que sea tube mejor Tec Rain